En este vídeo vamos a aprender a manipular expresiones aritméticas y realizar operaciones matemáticas desde los scripts de ShellScript. El objetivo para el vídeo, para la lección, es realizar un pequeño script que muestre el resultado de la suma y resta de dos números. Aquí tengo el script y voy a hacer la demostración. Si pongo calculador 4, 3, el script me debe de sacar la suma de 4 y 3 es 7 y la resta de 4 menos 3 es 1. Esto es el objetivo, pero para llegar hasta el dominio de esta habilidad necesitamos primero pararnos un poco en el terminal y hacer un poco historia y descubrir cómo se comporta ShellScript y qué es lo necesario para realizar operaciones aritméticas. El lenguaje ShellScript o el entorno del terminal de Linux no está orientado a realizar operaciones aritméticas. En muchos lenguajes, cuando se pone 2 más 2, pues esa expresión como tal se evalúa y se resuelve a la suma. Aquí, si pulsamos 2 más 2, siempre ocurre lo mismo, que la primera palabra se toma como un comando. Y esta operación aritmética no es reconocida por tal como el intérprete de comandos. Por tanto, digamos que no va a ser fácil realizar operaciones aritméticas, no va a ser directo. En muchos otros lenguajes sí, porque los otros lenguajes están orientados a expresiones. Aquí, para realizar una operación aritmética, debemos recurrir a un comando. Y en el caso más sencillo, necesitamos recurrir al comando EXPR. Comando EXPR, vamos a mirar el manual. Comando EXPR, aquí dice que evalúa expresiones. Nosotros nos quedaremos con la idea de que evalúa expresiones aritméticas y realiza operaciones matemáticas sencillas. Hace unas pocas cosas más, pero no vamos a entrar en ellas. Y aquí, por ejemplo, nos fijamos en la sección donde describe cómo se usa. Nos fijamos que se puede poner el comando seguido de ARG1, un símbolo y ARG2. Este símbolo cambia dependiendo de la operación que queramos realizar. Sumas, restas, etc. Nosotros nos hemos de fijar ahora mismo que ARG1 y ARG2, y también el símbolo, son argumentos, todos son argumentos, del comando EXPR. El comando EXPR lleva a continuación la expresión, y la expresión está compuesta con alguna de estas reglas. Entonces, yo tengo a mi disposición el comando EXPR, y pasándole distintos parámetros, puedo realizar una suma y una resta. Por ejemplo, 4 espacio más espacio 3. Así es como realizo una operación aritmética matemática con el terminal. En principio, repito que después descubriremos nuevas formas de hacerlo. Bien, pues, esto puedo trasladarlo ya a un script, voy a construirlo, voy a construir el script, mousepad, script calculador. Y aquí voy a mostrarlo, aquí está, voy a poner como siempre el principio, barra bin, barra bash, y aquí lo que vamos a hacer es, de momento, mostrar una cadena que sea la suma de dólar 1 y dólar 2 es, y fijémonos que aquí yo no puedo poner dólar 1 más dólar 2. Ya lo he dicho antes, esto ahora lo probaremos. Esto se evalúa tal cual, ¿de acuerdo? Ya tengo el script guardado. Recordad que había que cambiarle los permisos. Y ahora, al llamar a este script calculador y pasarle dos argumentos, el 4 y el 3, pues, fijaos, fijaos cómo ha respondido. Al llamar con 4 y 3, pues, lo que ha mostrado por el terminal es la suma de, aquí ha puesto el primer argumento, que es un 4, aquí lo tenemos. Aquí ha puesto el número 3, que lo tenemos aquí. Y aquí, a continuación, pues, ha sustituido y reemplazado dólar 1 y dólar 2, pero no ha hecho ninguna operación. Bien, como hemos descubierto, yo debo utilizar el comando xpr, voy a eliminar esto de momento, y voy aquí a poner xpr dólar 1 más dólar 2. Bien, guardo esto, lo ejecuto, voy a apartarlo, lo ejecuto, observemos que ahora más o menos funciona, ¿de acuerdo? Más o menos funciona, y ocurre que funciona, pero muestra el resultado en la línea inferior. Y fijémonos en el primer comando utilizado antes, que ha mostrado toda la operación en una línea y la resta en otra línea, y es esto lo que deseamos. Esto, hay una manera de hacerlo, que supongo que la sabréis, y es utilizar aquí, con el eco menos n, al hacer el eco menos n, nos aparece el número o el siguiente comando, nos aparece a continuación. Y esto es porque el menos n, lo que hace es no mostrar, no mostrar o no insertar un salto de línea, un retorno de carro, al final de la cadena que muestra. Y por tanto, lo siguiente aparece a continuación, aparece aquí. Esto es una posibilidad para salir victoriosos, si se nos pide esto, y no tenemos más dominio de la situación. Pero, vamos a utilizar variables, y vamos a descubrir otras formas de realizar esto. Entonces, aquí ocurre lo siguiente, y es que yo podría desear una variable, por ejemplo, llamada suma, y esta variable suma, yo le quisiera dar el valor de la suma de dólar 1 más dólar 2. Bien, y poner aquí, la suma de dólar 1 y dólar 2 es dólar suma. Esto es lo que quiero, y esto, a ver, esto, aunque sea un programa pequeño de demostración, debemos de estar pensando en el futuro. Y en el futuro, habrán muchas ocasiones en las que tendremos que realizar operaciones aritméticas, y almacenar el resultado en una variable. Luego, este escenario que estamos pintando aquí, es el ideal para entrenarnos y para prepararnos. Bien, esto, si lo probamos, va a darnos un error. Si quieres, pausa el vídeo, piensa el error, e intentas adivinarlo. Bien, el error es que, aquí nos dice 3, línea 3, perdón, línea 3, más orden no encontrada. Lo que ocurre es que, esto es una asignación, se resuelve bien, se resuelve bien, pero el siguiente símbolo, o la siguiente palabra, se toma como un comando. Y, por tanto, intenta ejecutar el comando más, y es lo que nos está respondiendo que no, que no lo ha hecho bien. Bien, alguien podría pensar, vamos a meter todo esto, vamos a meter todo esto, así, como un único argumento, una única cosa, y a ver si así se realiza la operación y la asignación correctamente. Bien, pues así tampoco, si quieres, paras el vídeo y intentas adivinar qué sale por pantalla. Aquí lo que sale es, similar a como ha ocurrido antes, 4 más 3, esto es el resultado que toma la variable suma, date cuenta que aparece aquí, después de la palabra es. Esta suma, esta variable suma, ha recibido el valor de dólar 1, espacio, símbolo más, espacio, dólar 2. Lo que hay que hacer aquí es una suma, hay que hacer una suma, y, bueno, hemos descubierto el comando xpr y podríamos intentar hacer algo así. De acuerdo, pero esto también está mal, está mal, pues porque ocurre parecido antes. Todo esto se toma como una asignación, y esto se toma como un comando. Si ejecutamos esto, el error que va a aparecer es que esto se interpreta como comando, y eso tiene el valor de 4, porque el parámetro primero valía 4, y nos dice 4, orden no encontrada. Otra vez podemos pasar a intentar hacer aquí algo que agrupe todo esto, no está mal pensado, pero otra vez estamos asignando a la variable suma una cadena de texto compuesta de xpr, espacio dólar 1, espacio más, espacio dólar 2. Lo que hay que hacer aquí es ejecutar el comando xpr, ejecutarlo, y el resultado de esa ejecución guardarlo aquí, en la variable suma. Ahora, sencillamente, estamos asignando la cadena de texto a la variable suma. Esto es posible, y no es el objetivo de este tema, esto se evaluará en otro tema, simplemente lo voy a realizar para que se vea aquí que se puede hacer. Se hace de esta forma, poniendo dólar paréntesis y paréntesis al final, y entonces lo que ocurre es que esto se ejecuta primero, y al ejecutarse, todo esto se sustituye por su salida estándar. La salida estándar de este comando no se mostrará por pantalla, sino que se guardará aquí en la variable suma. Guardo, y ejecuto. Y ahora, ya tenemos esto en funcionamiento. Bien, te puede parecer que esta forma de hacer las operaciones matemáticas es un poco enrevesada, demasiado extensa, demasiado compleja, y encima debemos llamar a un comando y que se ejecute un proceso solo para realizar una suma, lo cual es bastante ineficiente, porque si esto se repite muchas veces, pues vamos a tener un script que consuma recursos y que vaya despacio. Esto hizo que, en algún momento, no muy lejano, los que realizan el equipo de desarrollo de Bash, se plantease añadir a Bash la capacidad de evaluar expresiones aritméticas directamente, sin lanzar un comando externo. Para probar esto, pues vamos a volver al terminal, voy a limpiarlo, y voy a apartar esto para trabajar un poco más cómodo. Y aquí vamos a presentar la manera en la que Bash puede evaluar expresiones aritméticas sobre la marcha, digámoslo así. Y esto, en la primera versión, en la primera versión se utilizaban el símbolo $, corchetes, corchetes. Todo lo que se ponga aquí se evalúa como una expresión aritmética. Por tanto, puedo poner 2 más 2. Y observad que, al ejecutar el comando en echo, previamente se evaluará esto y se calculará un resultado, y ese resultado se pondrá en vez de lo que está marcado. Aquí vamos, ahí está, 4. De acuerdo, esto es bastante cómodo y esto nos puede venir muy bien en el script. Y vamos a utilizarlo, vamos a utilizarlo ya. Directamente, echo, la resta de $1 menos $2 es... Y aquí pondré directamente esto, $1 menos $2. Y guardaré aquí, pongo las comillas, y ahora que ya he guardado, me vengo aquí y ejecuto el script, y aquí vemos que ya funciona. Ya aparece la resta de 4 menos 3 es 1. Bien, voy a volver al terminal, ¿vale? Porque aquí hay alguna ventaja de utilizar esto, y lo podéis ver fácilmente. Y es que esto no es un comando. Esto es una funcionalidad de bash. Y es bastante flexible a la hora de cómo escribimos este comando. Como podéis ver, he puesto 2 más 2, con espacios en medio, sin espacios en medio, e incluso antes había puesto, aquí lo tengo, el primero, aquí había puesto espacios de más, y también ha funcionado bien. Esto funciona bien de todas las formas. Porque no es un comando, no son argumentos, no hay que separarlos con espacios. Bien, el caso es que esto es una manera de escribir operaciones aritméticas un tanto obsoleta. Y se recomienda reemplazar estos símbolos por estos otros. Dólar y doble paréntesis. La función es la misma. El funcionamiento es igual, y es igual de versátil, Pero los corchetes son unos símbolos que en programación tienen un uso muy particular. Sirven para manipular elementos de vectores, por ejemplo. Y por tanto, yo entiendo que quedaba feo. Por tanto, han recomendado utilizar estos otros símbolos. Y vamos a, por tanto, modificar en nuestro script y dejarlo así, que es un poco más adecuado según las recomendaciones y las instrucciones de los programadores de Baix. Voy a llamar al script. Esto funciona igual. Bien, ya tenemos dos maneras. Supongo que la segunda resulta más cómodo. Y esta segunda manera, pues voy a utilizarla aquí, pero voy a utilizarla con una variable. Resta igual. Dólar paréntesis paréntesis. Y aquí pondré. Voy a copiar y pegar. Y aquí voy a poner dólar resta. Bien, pues esto lo ejecutamos así. ¿Vale? Vemos que el script funciona igual. Y descubrimos una forma un poco más ágil. No hay que escribir el comando. No ganamos tanto en la escritura, pero sí que ganamos en que esto lo evalúa Baix. Mientras que esto hay que delegarlo en un comando externo. Bien, esto es todo lo que necesitaríamos para manipular expresiones aritméticas. Sin embargo, existe una forma alternativa de manipular expresiones aritméticas que está basada en el comando let, que es un comando interno de Baix, y en su símbolo sinónimo, que es el doble paréntesis. Con estos símbolos y con este comando, también podemos manipular las operaciones aritméticas. Sin embargo, hay una cierta diferencia. ¿De acuerdo? Esto se ha pensado para, vamos a decirlo un poco mal, para utilizar un lenguaje más próximo a C dentro de un script Baix. De forma que yo puedo hacer algo así. Let A igual a 1 más 6. Perdón, es, es, debo escribirlo todo entrecomillado. Debo escribirlo todo entrecomillado porque el let es un comando y le paso un argumento. Y ese argumento es una instrucción. Y aquí esta instrucción, voy a verificar que esto tiene el valor esperado. Ahí lo tengo, dólar A es 7. Es la variable a la que le hemos dado aquí valor. Y esto se hace para escribir una instrucción aritmética completa con una sintaxis más próxima a C. Claro, Baix es Baix y tiene sus reglas y hay que respetar las reglas escritas y tiene su forma de funcionar. Pero llegado el momento alguien pensó, vamos a utilizar un comando para que lo que se escriba como argumento, ese comando, se interprete como el lenguaje C, por ejemplo, o como otros lenguajes. Bien, esto lo puedo realizar así o lo puedo realizar así. A igual, voy a poner otra variable, B igual a 4 más 5 por 2. Ejecuto esto y ahora hago eco dólar B y observo el resultado de esa instrucción, que es una instrucción compleja, es una instrucción que nos hubiese costado bastante hacerla con el comando XPR probablemente y la asignación también tendríamos que haberlo hecho respetando las reglas sintácticas de no dejar espacios, etc. Haciéndolo así y haciéndolo así, lo tenemos más fácil. Ahora bien, esto, a la hora de trasladarlo a nuestro script, vamos a tener que ir con cuidado. Esto no se trata de aquí, por ejemplo, quitar, no se trata de quitar esto, porque esto, esto es un comando, esto es un comando y se ejecuta como comando. ¿Vale? Entonces, si ahora yo vengo aquí y ejecuto en script calculador, me va a dar un error, me da un error y me dice error sintáctico cerca del paréntesis, me da un error. Esto hay que usarlo con cuidado y entonces esto no está pensado para aquí solo calcular el numerito resultante de una resta, está pensado para que englobe a toda esta instrucción. Así, esto es lo que, esto es lo que, esta es la idea. Así, sí. Así, sí. ¿Vale? Entonces, con let obtenemos lo mismo. Vamos a hacer, vamos a ampliar let multiplicación, perdón, aquí hay que poner unas comillas, aquí no hace falta comillas porque los paréntesis ya delimitan la expresión, pero aquí hay que poner unas comillas para decir multiplicación igual a dólar 1 por dólar 2. Y aquí voy a copiar y pegar la multiplicación. Y aquí la... Voy a hacerlo así, más... Voy a hacerlo distinto. Voy a poner ahí dólar 1, X dólar 2, igual a tanto. Esto, me vengo aquí a probarlo y ahí lo tengo. Esto es el resultado. ¿De acuerdo? Y la multiplicación se ha calculado aquí dentro del comando let. Finalmente, y como cosa curiosa, como hemos dicho, el doble paréntesis es un comando. Y, claro, la línea de comandos está pensada para eso, para ejecutar comandos. Por tanto, si yo aquí pongo una expresión, la expresión simplemente se evalúa, se obtiene un resultado, no se muestra nada por la salida estándar, en este caso estos comandos no muestran nada, y, pues no pasa nada. El prompt aparece aquí otra vez porque el terminal está listo para que se introduzca otro comando. Este vídeo va a ser una continuación del anterior en el que vimos las expresiones aritméticas. En este vamos a ver las expresiones lógicas, que son expresiones que se evalúan, se calculan, y se obtiene un resultado cierto o falso. Y esto es la base de la toma de decisiones después, más adelante, en programación, en estructuras de control, en condicionales, etc. Como hicimos en el anterior vídeo, vamos a recurrir al terminal para aclarar algunos conceptos necesarios para entender cómo funciona bash y después poder aprovechar eso en el script. Hay algo que ya vimos en su día y es que los comandos pueden ir bien o pueden ir mal. Por ejemplo, ejecutemos el comando ls, comando ls lista los scripts que tengo aquí, los ficheros que tengo en este directorio, y este comando ha terminado y al terminar entrega un resultado acerca de si ha ido bien o ha ido mal. Esto yo puedo consultarlo y para ello está la variable $interrogante que estáis viendo ahora mismo aquí. Esta variable siempre guarda el resultado del último comando ejecutado. Como veis, sale un cero y aquí en shell script un cero significa correcto, significa bien, significa verdadero. Si ejecuto el comando ls y pongo un fichero que no existe, pongo no existe, y lo ejecuto, bien, aparece un mensaje de error, pero ignoremos el mensaje de error porque muchos comandos que se ejecuten en un script pues no se verá el mensaje de error, pero yo necesito en el script saber si ha ido bien o mal, ha ido bien o ha ido mal. Lo haremos igual, consultando la misma variable que antes. Y ahora, como podéis observar, aparece un dos. Cuando no aparece un cero es porque algo ha ido mal. El hecho de que aparezca un dos concretamente viene marcado por el propio comando, por cómo clasifica y codifica los errores, siendo el dos un error que probablemente sea que no existe un archivo. Fijémonos que si ahora, como curiosidad, si ahora hago otra vez eco dólar interrogante, me sale un cero. Y es porque el dólar interrogante siempre guarda el resultado de la ejecución del último comando. Este segundo eco, lo que me está diciendo es que el primer eco ha ido bien. El comando ha podido responder y calcular su resultado y funcionar perfectamente. Bien, pues esto es básico conocerlo porque la evaluación de condiciones y de expresiones aritmético-lógicas, al final, lo que se ha decidido, lo que se ha diseñado, lo que se ha pensado, es que termine, el comando que evalúa expresiones termine indicando si la expresión es cierta o falsa con un código de error que se asemeja al del resto de comandos. Vamos a verlo con ejemplos y lo entenderemos. Si yo uso el comando test, que es el comando utilizado para evaluar expresiones lógicas, el más utilizado, no es el único. Si yo hago test y hago, por ejemplo, a igual a a, siendo a una cadena, una palabra, una letra, pues test no muestra nada por la salida estándar, pero ha dejado indicado si eso era cierto o no. Si ahora ejecuto dólar, eco dólar interrogante, mostrando el valor de la variable dólar interrogante, me aparece un cero. Ese cero es el resultado del último comando, o sea, de test, y aquí, como he dicho antes, esto es cierto, esto indica que es cierto. Vamos a hacer otra prueba con test, y en este caso vamos a poner a igual a b, siendo a y b dos letras, dos caracteres, que no son iguales, evidentemente. Cuando ejecuto esto, tampoco se me indica nada, no, no hay un error, en el sentido de que no, no he hecho nada malo, simplemente le he preguntado a test si eso es así, test no me ha dicho que lo he escrito mal, pero fijémonos como sí que ha indicado, ha indicado una condición de retorno, un valor de retorno, un resultado erróneo. Aunque no hay error, test se aprovecha de que puede indicar que hay un error, y así lo hace. Y yo consulto si ha habido un error o no, consulto el resultado del último comando, y me aparece un 1. Un 1 aquí significa que no es cierto, es falso, es falso. Y de esta forma podemos utilizar el comando test para evaluar expresiones y verificar si son ciertas o no son ciertas. Voy a poner otro ejemplo sencillo, voy a verificar si test, voy a contest si 45 es menor, voy a ponerlo así, menor que 34. Esto, pues, no me aparece nada por pantalla, pero, al hacer dólar interrogante, veo aquí el resultado y veo que es un 1 y veo por tanto que esto es falso. Y es que 45 no es menor que 34. lo que nos queda ahora es sencillamente aprender a utilizar el comando test y para eso pues no hace falta ni vídeos ni historias raras. Man, test, quien entienda la página del manual aprenderá y quien no entienda la página del manual pues lo tiene mal para aprender informática. Bien, aquí se nos muestra otra vez que test va seguido de una expresión. La expresión está formada por varios argumentos. Aquí tenemos una lista muy larga y quizá normalmente nos interesen los comandos, las expresiones para comparar números. Aquí las tenemos. Aquí tenemos integer 1 e integer 2 significando dos números y lo que aparece entre medio es el operador que queremos utilizar en nuestra pregunta lógica. Menos eq de equal para indicar, para preguntar si un número es igual que otro. menos ge greater than para preguntar si es mayor o igual. Greater than or equal, perdón. gt greater than le less than or equal less equal le y lt less than in ne not equal. Con esto tenemos cubiertos todas las comparaciones entre números que serán las que utilicemos el 90% de las veces. En cuanto a cadenas también vamos a poder comparar cadenas pero como no son números se ha puesto aquí un símbolo que no es menos eq menos ge menos gt etc. Y es un símbolo quizá más natural. Esperábamos utilizar este símbolo pero resulta que el símbolo igual se usa para cadenas y no para números. y también es muy importante aprender y estar listos para utilizar comprobaciones de cuando una cadena es distinto de cero y cuando una cadena es cero. Esto va a ser muy necesario para examinar errores a la hora de llamar a un script errores en el valor de retorno de un comando que necesitamos utilizar ese valor para seguir procesando datos. Esto será de suma importancia. Bien, vamos al terminal y vamos a utilizar test para dar un aviso de que a veces tenemos que ir con cuidado porque cuando utilizamos por ejemplo la comparación hola igual a hola por ejemplo pongamos esto que evidentemente hola es la cadena hola pues bien cuando ponemos esto no se nos indica nada y sin embargo yo hago esto y me aparece aquí un cero ¿vale? parece que esta comparación se acierta pero vamos a volver a llamar a esto con hola a Dios voy a ponerlo arriba test hola a Dios hago la comparación sé que hola no es igual a Dios y sin embargo el comando me dice que sí que es igual este es nuestro nuestro primer error más habitual o el primer error más habitual que se tiene al comparar cadenas con test y es no dejar espacios si vamos a la página del manual y repasamos se nos dice que aquí va una expresión y que la expresión en el caso de cadenas pues aquí se pone la cadena uno se pone el espacio que es otro argumento y la segunda cadena que es otro argumento y aquí el fallo que hemos tenido es que no hemos dejado espacios y entonces todo todo resulta ser un único argumento y si consultamos el manual de test vemos que se puede pasar una expresión se puede pasar una cadena y esa cadena esa cadena se evalúa igual que menos n string y menos n string nos responde a la pregunta ¿es la longitud de la cadena distinto de cero? es decir aquí lo que nos estamos preguntando es ¿es la longitud de todo esto distinto de cero? y sí que es así por tanto pues al ver el resultado pues nos dice que sí quedó lo correcto el fallo ha sido no utilizar espacios si utilizamos espacios vemos que se realiza correctamente una comparación entre dos cadenas que son diferentes y por tanto se nos indica aquí el resultado falso de la comparación bueno pues el comando test lo vamos a utilizar dentro de los scripts pero es muy difícil utilizarlo aisladamente solitariamente necesitaremos llegar a las estructuras de control y en ese momento aplicaremos los conocimientos adquiridos hoy para implementar correctamente nuestros programas de control